...para el norte provincial, hace una apuesta muy fuerte en esta situación rural de Ismael Cabra. Sí, yo creo que está en el ADN. Me parece que lo más importante es que nosotros podamos demostrarle al país que somos el motor de la economía. Y creo que el productor de la pecuaria lo hace así. Lo hace naturalmente, sabe que tiene que apostar todo en este lugar, no puede cambiar su campo de lugar, así que trabaja todos los días para ser un país mejor. En cuanto a su opinión, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa en la actividad con las medidas que está tomando el gobierno con la situación? ¿Cómo se sigue? Me parece que es una situación complicada. Las empresas de interés hacen estrago a la pequeña y mediana empresa. Me parece que es una medida que tienen que certificar. Pero bueno, sabemos que tenemos que salir todos los días, que hay que sembrar, que hay que criar los animales, que hay que restaurar los animales y bueno, en eso estamos, ¿no? Sí, si tenés alguna pregunta para el ingeniero magriano, ¿te está escuchando? Sí, sí, primero saludarlo a Luis, un gran trabajo que vienen haciendo. Y siempre digo, antes de saludarlo, que cuando hay innovaciones, cuando hay cosas nuevas, cuando se proponen cosas diferentes, como en esta expo rural, realmente nos atrapan a todos, a la gente, a los productores, con toda la actividad que ha habido esta semana, primero saludarlo y felicitaciones. Luis, buen día, Fede. Bueno, gracias, Fede, un gusto. Gracias, Fede, un gusto. Sí, la verdad que el laburo que hemos hecho, esta expo recargada, me viene muy bien. El martes con 400 chicos, con la jornada. Sí. Y después, ante ayer, con la jornada ganadera y ayer con el milagro de ahí, la verdad que es fantástico. Y son las apuestas que hacemos porque, decimos, somos parte de su maría y de la zona y me parece que mostrarle a nuestros conciudadanos todo lo que hacemos para llevar a la mesa a los argentinos es lo más importante. Y que la familia tenga un lugar de disfrute este fin de semana también es importante. Por eso, el concurso de asadores, los conjuntos artísticos, y todo para que la familia pueda llegarse y disfrutar del fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que queremos felicitarles. Seguramente es la primera nota de todo el fin de semana porque estamos con programas especiales. La programación de la Norte va mañana y tarde con todos nuestros compañeros allí desde la expo para que también la gente lo pueda ver a través de la radio y de las redes sociales. Luis, gracias y gracias por apoyar siempre todo lo que hacemos, ¿eh? No, gracias a ustedes, un gusto, como siempre. Y felicitarles a ustedes también, sino a ustedes es imposible que podamos comunicar todo lo que hacemos. Gracias, Luis. Abrazo. Bueno, ahí está. La palabra de Luis Magriano, Fabi, ¿no? Ahí estamos, ustedes, sí. Hablábamos un ratito con Luis en el micrófono y decíamos que lo que se destaca de esta exposición rural es que no solamente están los grandes productores, las grandes maquinarias, sino es como hablábamos ayer y te mandaba fotos, los pequeños productores, los granjas, el que vende flores, el que vende hasta un pollito, un conejo. O sea, se da toda la cadena de producción aquí en la exposición rural. Desde más chiquito, al más grande. Y eso da posibilidad y abre un abanito para todos, ¿verdad? Es así. Vamos a estar todo el fin de semana, mañana y tarde, desde hoy hasta el domingo, para que usted pueda vivir no solamente a través de la radio, sino a través de redes sociales y el portal de la radio. Fabián, gracias. Gracias a ustedes. En la próxima salida vamos a estar pasando horario, precios y demás para la información de la gente de servicio. Gracias.